Bueno, buenas tardes a todos, me llamo Jesús Hernández y bueno pues estoy encantado de poder estar aquí con todos ustedes para presentarles lo que es este seminario, charlas sobre mobile marketing y bueno pues como dice el rótulo soy CEO de A04 Media que es una de las empresas más pioneras, es B2B con lo cual es poco conocido a nivel digamos particular en el mundo de la movilidad y en el mundo digital y represento también a SIGTEL que soy profesor, la escuela, esta escuela líder, ya os digo ya no es europea sino mundial en marketing, una de las pioneras de marketing en España desde hace 15 años, o sea que ya ha calculado lo viejo que soy. Fui uno de los primeros profesores de marketing digital y bueno pues estoy muy orgulloso de seguir perteneciendo a esta escuela que la verdad que no paramos de avanzar aquí. Tenéis mis datos para cualquier cosa que necesitéis, desde bueno ahí va, desde lo que es el Twitter por si acaso queréis retuitearme o lo que sea, por si me queréis mandar un correo electrónico yo dejo mi teléfono, la verdad que soy una persona hiper expuesta, significa que yo vamos no tengo ningún tipo de reparo en dar mis datos, en dar mis direcciones, en dar todo lo que haga falta, después de tantos años desde el año 94 en el mundo digital pues imaginaos que creo que soy más expuesto, no tengo vida privada, no tengo vida privada, os lo prometo no tengo vida privada, buscáis en Google Jesús Hernández Ruiz o Jesús Hernández Marketing y seguro que me encontráis en vídeos de la escuela, en mil proyectos, en mil historias, o sea que bueno, o entráis en Facebook, me cotilláis lo que queráis, que no hay ningún problema, estáis bienvenidos y por supuesto todos aquellos que queráis entrar en LinkedIn, que sería igual que el Facebook, pero bueno, pero simplemente cambiando Facebook, LinkedIn, ahí me podéis agregar si queréis y bueno yo acepto a todo el mundo y al revés, me encanta, me encanta que me acepten, o sea que esto es recíproco, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de mobile y en principio os quiero contar una cosa que es bastante curiosa y es que por primera vez en toda la historia de la humanidad la gente está por delante de nuestras propuestas, dentro del mundo digital, aunque no nos lo creamos, yo tengo ahora mismo dos hijas, diez años, y mis dos hijas programan, empezaron desde que tenían apenas cuatro años, cuatro años, con este tipo de cositas, esta es la comunidad programamos, había una serie de áreas que vienen a ser como espacios donde las familias entramos y les enseñamos a utilizar un programa que se llama Scratch, sobre todo si tenéis algún tipo de, como es algún tipo, si tenéis algún niño o algún hijo en casa, pues es interesantísimo que le metáis aquí a, pues a ver qué hace, ¿no? Ya veréis que maravilla. ¿Qué os voy a contar, no? Le dais un móvil a un niño y enseguida se pone a manejarlo y se sale, ¿no? Los que tengáis hijos pequeños, una tablet es algo fantástico. Bueno, pues mis niñas empezaban a hacer sus juegos y por supuesto a venderlos, con lo cual ya me di cuenta que iban a ganarse la vida ya solas. Y bueno, ¿y esto qué significa lo que estoy contando? Lo que estoy contando ahora mismo es que vivimos en una época de aprendizaje continuo. Y no es que vayamos detrás de ellos, ni mucho menos, porque el nativo digital como tal no existe, es mentira, no existe nativo digital, es mentira. Todos somos invasores digitales, estamos aquí invadiendo, invadiendo el plano digital. Pero lo que sí que es interesante, sí que es interesante, es que estos clientes que tenemos ahora delante de las pantallas son unos clientes que no los hemos tenido antes. Son unos clientes que nos están demandando que les recibamos las propuestas, que les mandemos nuestras ofertas comerciales, que les invitemos a participar de una manera que nunca antes la hemos conocido. Y esto que os he puesto es sencillamente porque la educación infantil ha cambiado, la gente ha cambiado, los padres han cambiado y todo, todo, todo es mobile. Bueno, esto os lo dejo aquí por si acaso os apetece, esto se llama Scratch, S-C-R-A-T-H, Scratch, esto es del MIT de Massachusetts. Y viene a ser, digamos, como un programa que ayuda a los niños a hacer hasta incluso juegos. Juegos que van luego a llevarse al mundo de las tablets o al mundo de los móviles. Y esto es muy interesante porque nos parece que son niños que tienen 10 años, pero dentro de 15 años, o los niños que tienen ahora mismo 15, dentro de 5 tienen 20. ¿Qué significa que son nuestros clientes actuales? Si no nos ponemos las pilas con estos niños, de verdad vamos a perder un cliente que está aquí ya, está aquí ya. Nos estamos focalizando a lo mejor en una cosa que no es cierta, pensamos que nuestro cliente está por detrás de nosotros. ¿Es que vamos a hacer una tienda? ¿Es que vamos a hacer una aplicación móvil? Pues descuidad que eso ya está por detrás, por detrás. Estamos muy por detrás realmente de lo que realmente nos está demandando los clientes. Yo os invito hasta incluso a que entréis en Scrappy. Scrappy no entro en contradicción con lo que nos han contado nuestros compañeros, porque no lo es. Sino simplemente para que veáis hacia dónde evolucionamos. Hemos estado hablando de SEO, hemos estado hablando de SEM y curiosamente Scrappy lo que te está diciendo es que vosotros mismos podríais incluso crear, configurar propios buscadores para vuestros clientes. Yo creo que en unos próximos 5 años van a ser mucho más verticales que ahora. Google ahora mismo es la realidad, es la actualidad, tenemos que saber mucho de Google, pero dentro de 4 o 5 años deberemos saber también de esas búsquedas verticales que se están produciendo. Es decir, búsquedas muy personalizadas. Que si estamos en un sector, promover búsquedas en un entorno que esté en ese sector. ¿Y esto por qué lo advierto? Lo advierto por una sencilla razón. Lo advierto porque si os dais cuenta, estamos en un mundo casi móvil. Cuando digo casi móvil, significa que aunque todo el mundo hable del mobile first, es decir, el móvil lo primero, no es del todo cierto. Lo que realmente es verdad es que es móvil porque está centrado todo en el usuario. Ya no tiene sentido hacer campañas, vamos a decir, muy elevadas pero poco focalizadas al cliente, sino lo que hay que hacer es pensar que el cliente está en movimiento. El cliente, digamos, quiere las cosas ya, las cosas las quiere inmediatas y vivimos en un mundo hipercambiante. Tan hipercambiante que realmente, si no nos adaptamos a lo que está pasando, corremos por el presidente de estar pisados por estos clientes, por esta nueva gente que está llegando y que nos está demandando cada vez más cosas. ¿Y esto por qué lo cuento? Lo cuento porque realmente todo el mundo habla de mobile marketing, todo el mundo habla de móviles, pero realmente muy poquita gente sabe qué es esto. Exige mucha, mucha formación, exige mucha preparación, exige saber mucho de internet, exige saber mucho de, por qué no decirlo, de redes sociales, exige saber mucho de juegos, exige saber mucho de televisión interactiva, exige saber demasiadas cosas digitales para hacer móviles. Y eso me obliga a decir esto, que mobile más marketing no es mobile marketing. Sobre todo lo digo porque están apareciendo muchísimas empresas que se dedican a hacer aplicaciones móviles. Y la gente dice, no, es que tu necesidad es una aplicación móviles. Bueno, depende, todo depende realmente de dónde nos encontramos. Y si esto lo unimos a que la gente busca las cosas de una manera más extraña, os habéis dado cuenta que la sociedad cada día está más macronalizada. Yo le llamo mercadonizar, ¿no? Todo el mundo piensa que lo que está en mercadona es lo que existe, lo que está en mercadona es lo más barato, lo que está en mercadona es lo mejor y realmente es todo una grandísima falacia. Es sencillamente que estamos conduciendo a la gente hacia un mundo donde todo parece que debe ser así. Y yo creo que esto no es correcto. No es correcto porque las cosas están cambiando. Ya veréis cómo, perdonadme, mercadona va a sufrir, no le está sufriendo ya con estos cambios. Burger King está sufriendo y está sufriendo mucha gente más de lo que pensáis. Primero, porque esto está cambiando. El cliente cada vez está más dentro de nuestras estrategias. Primero, segundo, porque los productos tienen que estar más dentro del cliente. Y tercero, porque hemos llegado aquí después de una gran serviduría durante años. Es decir, que ahora mismo estamos hablando de Google y hablamos de Google porque llegó antes Yahoo e indexó, categorizó. Después de Google nos encontramos con App Store y parece que fue hace tres días. ¿Os acordáis, no? Cuando empezábamos a buscar cosas a través de la red y, bueno, a veces había gente que se descargaba películas ilegalmente. Yo no lo he conocido jamás en España, pero es cierto que también hasta Emule lo usamos. ¿Os acordáis, no? El Emule. Pasamos del Emule y el Amazon. Aquí está mi libro por si queréis comprarlo. Este es el momento de publicidad. Después del Emule, Facebook. Esta es la página inicial de Facebook. No sé si os acordáis de esta página. Pues esta es la principal página de Facebook. De Facebook. Si habéis visto la red social, esta era la página que aparecía. Se llamaba The Facebook. Y si os dais cuenta, te decía que es para la gente de Halla Harvard University. Y fijaos lo que ponía abajo. A Mark Zuckerberg Productions. De Facebook 2004. 2004. ¿Cuánto hace? 11 años. A que parece que lleva con nosotros toda la vida. Lleva 11 años. E igual que está llegando, va a desaparecer. Esto es producto de la macronización. Esto es producto de la mercadonización. Nos parece que lleva con nosotros toda la vida. Nos parece el mejor producto. Pero realmente todo está cambiando. Os voy a decir un dato. ¿Sabéis que Facebook cada vez tiene más bajas? Más bajas que altas. Twitter tiene más bajas que altas. Y esto se corresponde también con las búsquedas en Google. En Google, bueno, nos decían nuestros compañeros que están en el 95%. Pero es que hace un año estábamos casi en el 100%. O sea, se desangran realmente casi todos los buscadores, casi todas las redes sociales. Se están verticalizando. Cada vez hay que ser mucho más experto en más cosas. Y esto nos lleva a que aparece una cosa que se llama economía colaborativa. Y esto viene a ser como pasar problemas al siguiente. Hace años, cuando empezaba la música, y perdonadme que ponga todo esto en contexto, porque todavía no ha empezado la charla de mobile, a veces disculpad, lo pongo en contexto para que veáis lo que hay que saber antes de hacer movilidad. Hace años, cuando empezábamos a hablar de esto de las descargas y la música, decían la mayoría de las empresas, es que eso le ocurre a la gente de los contenidos. Cuando, entre comillas, pirateaba a la gente las películas, decíamos, no, eso ocurre al mundo de la cultura. Cuando la gente, pues, digamos que grababa canciones, no, eso pertenece a los músicos, que son todos unos drogados, unos endrogaos, como dicen en el pueblo de mi abuela. Unos endrogaos. Y no es tan mal que les ocurra. Sin embargo, eso, esta nueva, vamos a decir, economía de la inmediatez, ha llevado a una economía de la transparencia y una economía de lo compartido. Significa que aparece Netflix y va a llevarse por delante todo lo que está construido. Significa que ha llegado a Blablacar y se lleva por delante a toda la industria de la automoción. O sea, ¿qué pasa? ¿Que Blablacar no está machacando a la gente del transporte? Sí. ¿Y estos no están machacando a la industria de los taxis? También. O sea, que digamos que van pasando la mierda unos a otros, ¿no? A ver, todo es más complicado. Sacamos el móvil y buscamos un taxi. Y los Airbnb se están cargando a la industria hotelera. Bueno, la industria hotelera se va cargando ellos solos, ¿no? Es decir, hace años, cuando, no sé si está ahí aquí gente de hoteles, yo creo que sí, ¿no? Hay gente de hoteles. ¿Os acordáis la época de Rectel, Nextel, no? Estábamos todos súper enfadados por dar 10% de comisión a las agencias. Y ahora resulta que llega un grandísimo Booking, un grandísimo Expedia, y le está montado un 16, un 17, un 21. Y encima decimos, es que tenemos un contrato de Genius, que encima le tenemos que dar un por ciento más. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues ha ocurrido sencillamente porque nos hemos metido en camisas de once varas, no nos hemos sabido unir, no hemos sabido tratar con el cliente directamente. Y ahora la mayoría de mis clientes me dicen, Jesús, hasta incluso hoteleros, oye, ¿cómo puedo captar mis clientes directamente? Digo, chico, pues aprende de digital, métete un MDB de SIC, que ahí te van a enseñar de todo. Realmente vas a entrar y te van a decir, mira, ¿cuál es tu problema? Van a entrar todas las mejores profesiones y van a ayudarte a saber de todo lo que hay que saber para poder tener un negocio como Dios manda dentro del mundo digital. No se puede aprender uno solo. Y esto es lo que ha pasado realmente con el B&B. Unos señores que saben muchísimo de digital se han llevado por delante, bueno, se están llevando por delante al sector hotelero. Gente de Booking, que saben un montón de cosas digitales, se han llevado por delante al sector hotelero. Gente de, como os comentaba antes, de Blablacar, pues se han llevado por delante a todo el sector del transporte. Y sigo, ¿eh? Porque, eat with, ¿qué os parece que un tipo saque su móvil en el centro de Barcelona y vaya a comer a una casa? Es alucinante, o sea, alucinante. Esto es inimaginable. O sea, a ver, yo vivo en Madrid. Me voy a Barcelona y en vez de coger un taxi de mi casa a donde sea, me voy en Uber. Luego, agarro un coche de alguien que comparto con un coche y me voy a Barcelona. Y lo he hecho con mi móvil. Mi padre se queda alucinado diciendo, ¿es que te van a poner mirando a Cuenca cuando llegues? Y yo, lo sé, lo sé, es correcto, es correcto, es correcto, es correcto. Y si es un violador en serio, y digo, ah, no, es que aquí tenemos las redes sociales, que sabemos que tiene 500 amigos y bla, bla. A ver, mi padre tiene 71 años y no lo entiende. No entiende y digo, hijo, vete a Autorresk, que es mucho más sano, más económico, más económico no es. Pero la gente, fijaos, preguntad a universitarios, preguntad a amigos, la gente, bla, bla, carga. Llega, sigue con Uber, se hospeda en una casa que no conoce a nadie, en House Trip o en Airbnb. Y resulta que luego, además, come en casa de alguien con la filosofía de donde comen dos, comen tres. O sea, que tú estás en casa, estás preparando el spaghetti boloñesa y dices, estoy preparando el spaghetti boloñesa para cuatro y somos dos. Y tú estás ahí en Barcelona y dices, yu, spaghetti boloñesa en casa y tal, a dos manzanas. Das click, pagas tus 10 euros y te vas a cama en la casa de alguien. Es que, además, está llegando esto a unos niveles que ya se alquilan hasta sofás para dormir la siesta. Y os lo estoy jurando, eh, os estoy jurando. Hay una empresa, una empresa que está facilitando sofás para, tú estás, imagínate, en tu polígono industrial, te estás durmiendo, tienes tres horas, lo típico horario comercial, en Madrid sobre todo porque no puedes ir a dormir, a tu casa porque estás lejos. Entonces, ¿qué haces desde las dos hasta las cinco? Pues a dormir al sofá de uno que te lo deja. O sea, está clarísimo. Eat with. Lo que os comentaba, comer en casa de alguien, de comida colaborativa, compartida, espectacular. Pero es que, además, te alquilan hasta bicicletas. Quedan contigo un amigo y dicen, oye, mira, ¿qué vamos a montar en bicicleta? ¿Tiene bicicleta? No. Le das al botón del móvil y te salen cinco tipos alrededor de ti que te alquilan la bicicleta. Pero es que ya no es solo que te alquilan la bicicleta, te alquilan un sofá, ¿por cuánto? Por cinco dólares. Te alquilan una cometa o te alquilan un grifo, no sé si es un grifo o esto, no sé lo que es. O sea, te pueden alquilar lo que sea. O sea, fijaos, ¿eh? Estás en un momento dado en una plaza, te alquilas una boda, se te olvida la corbata, le das al botón del móvil y te salen cinco personas que te alquilan la corbata por un dólar. Hay que ser cutre para alquilarte una corbata por un dólar, también te digo, ¿no? Pero los hay. ¿Y qué hora? Lo mismo. Uno, te apetece algo de comer o estás en la estación y te apetece regalar unas flores a tu novio, a tu novia que va a llegar en el tren y no tienes las flores y no sabes dónde comprarlas. Le das alquilora, pídenos lo que quieras. Lo único que tienes que añadirle son cinco euros. Pídenos lo que quieras, dónde te los llevamos y confirma el pedido. Hay una economía colaborativa de gente que se incorpora, personas que registran que todos los días van desde tal punto de la ciudad a otro punto de la ciudad y que todavía se hacen ese trayecto y dicen, bueno, pues hay una persona que reclama algo desde este punto. Pues lo que hacen es que el sistema automáticamente te elige como transportista y tú le llevas las flores que previamente tú has comprado en tal lugar. O sea, fijaos qué posibilidades tiene el móvil. Es decir, lo quiero, lo tengo. Esto se llama one shot. One shot. Acercar. Entonces, ¿qué ocurre? Que el cliente antes veía los anuncios y confiaba en nuestra publicidad, en nuestros comerciales, en lo que le contamos. Y ahora la gente ya confía solo en sus amigos. Fijaos qué curioso. Los foros son más importantes a la hora de vender cosas que, curiosamente, la voz de nuestros comerciales. Es una cosa fantástica. Ahora la gente no se fía de nada. La gente habla entre ellas. La gente critica. Bueno, vuelvo a repetir lo de TripAdvisor. Ahora bien, lo que diga TripAdvisor es correcto. Si un tipo dice que esto es maravilloso, es maravilloso. Y si alguien dice que esto es una mierda, es una mierda. Es alucinante. Aunque no hayan estado nunca, porque lo de TripAdvisor es alucinante. Resulta que puedes criticar sin haber estado. Te registras, dices que has estado en ese hotel, le pones a parir y te quedas tan a gusto. Porque en Booking, por lo menos, por lo menos has estado. O por lo menos dicen que has estado. La gente comparte. Y el tiempo real con sus móviles haga el iWatch. Alucinante. El objeto más desviado. Es buenísimo. Fantástico. ¿Por qué? Es buenísimo. Hombre, desde el punto de vista publicitario es genial. Si conocéis lo que es la teoría del ZMob, es fantástico. Porque el mobile lo que hace es acortar lo que llamamos el periodo de maduración. Y el periodo de maduración es un tiempo que transcurre entre un estímulo y una compra. ¿De acuerdo? Si yo estoy acostumbrado a vender un producto en un mes, lo que hace el móvil es que, como yo estoy delante de un anuncio y estoy viendo que vendo tal producto, me pongo delante del anuncio, le doy al botoncillo y lo compro. ¿Qué he hecho? Si yo tuviera que esperar antiguamente a llegar a mi casa, entrar en internet o incluso ir a una tienda, el periodo de maduración se retrasa. ¿Por qué? Porque el recuerdo se difumina en mi mente con la cantidad de impactos que recibimos todos los días. Os pongo un ejemplo real, ACNUR. Y este es un ejemplo real, me vais a permitir la licencia de contar el único ejemplo propio de toda la charla. ACNUR. ACNUR es la asociación de las Naciones Unidas y Refugiados. No era nada con los móviles. La redención era bajísima. Apenas las donaciones eran de un 1%. ¿De acuerdo? De un 1%. ¿Y qué pasaba aquí? Pues pasaba sencillamente que no se usaba bien el móvil. Estaba mal configurada la página. Era un responsive, que ahora está muy de moda el responsive. Es que yo tengo una página web bien, la pongo un responsive y automáticamente ya vale para los móviles. Error, como os diga alguien que con el responsive os soluciona vuestro problema de movilidad, directamente le podéis ejecutar en plaza pública porque no tiene ni pajotilla de esto. El responsive está muy bien. De hecho, si no tenéis iniciativa mobile es perfecto, pero no sustituye la iniciativa mobile. Bueno, dicho esto, hacemos un estudio, cambiamos todo y hacemos que todos los carteles de la ciudad, toda la televisión, toda la radio, toda la prensa, todos los folletos tengan una vida. De tal manera que cuando alguien está delante del folleto o delante de una pantalla, una pantalla o ve un display o un cartel en la calle, el sistema como te geolocaliza, te manda un aviso a tu móvil para decirte que eso te tiene que afectar. Hay una emergencia en Siria, hay una emergencia en República Centroafricana, hay una emergencia donde sea y hombre, hay que ser muy duro de corazón para no hacer un donativo. Bien, pues haciéndolo esto con el móvil, se han aumentado las donaciones en un 300% desde enero hasta marzo. Es decir, la simple utilización del móvil ha hecho crecer las donaciones un 300%. Fijaos qué barbaridad. ¿Y qué significa? Pues significa que estábamos aprovechando el canal móvil, estábamos focalizándonos más en lo que era el canal, digamos, uno a uno, estábamos focalizándonos más en el canal de InTigital y estábamos focalizando en una pregunta que me van a hacer. Sí, entiendo que eso está enfocado a la inmediatez y a la facilidad de realizar la donación y es una pequeña donación, es decir, es un micro donación. La micro donación, es decir, no me cuesta nada un euro, dos euros o tres euros, ya lo hago. Exacto. Y va por ahí, ¿no? Y abandonar una idea que tenía, bueno, realmente después de hacer el estudio de negocio nos dimos cuenta que la gente cuando hay una emergencia, imaginaos un terremoto en Nepal, no estuvo en el momento en que se configuró, pero imaginaos un terremoto en Nepal, a la gente no le importa dar un euro o dos o tres o cinco o diez. Lo que más le cuesta es abonarse, es decir, hacerte socio. Entonces, eliminas del discurso, sino dona nada más y la gente dona mucho. Luego ya le llamarás a la remarketing, luego le llamarás para que se haga socio, pero de momento capta, capta ingresos. Y si tienes configurado cómo ser automático, que a mí me pasó en alguna campaña en la que ya tenía, no recuerdo cómo era, no sé si fue por PayPal o algo así, en el que el pago pudo ser instantáneo, que no tuve que meter la tarjeta, entonces es potente, potente. Hasta hecho hay este incluso, pues bueno, por NFC. Se puede poner un NFC, de Nier Field Communication, una especie de pegatinas con unos chips, no llevo ninguno, eso no lo enseñaría. Podemos configurar para que esa misma valla recaude, arrimas el móvil a ese chip y automáticamente, bueno, pues como una especie de monedero, una especie de monedero, por pago por proximidad, pues es esa donación. O sea, las posibilidades son inmensas. Y desde el punto de vista publicitario, a nosotros, como anunciantes, nos interesa mucho esto, porque esto hace que sepamos todo sobre dónde está el cliente. Claro, a ver, antes teníamos al cliente en el bolsillo. O sea, perdón, el cliente nos tenía en el bolsillo. Ahora le tenemos en la muñeca, es más cerca imposible. O sea, vamos, nada, nada se separa más de nuestro cuerpo que un móvil. O sea, un reloj, mucho menos. Si se habla que el ZMod, cero momento de truth, cero momento de la verdad, se habla, se habla, que es el momento en el que se acorta el periodo de maduración y tiene mucho que ver con el ritmo cardíaco, es decir, tú ves un anuncio, tú te emocionas y es el momento en el que tienes que lanzar alguna oferta comercial. Si yo tengo ahí tus pulsaciones, yo perfectamente sabría cuándo tengo que mandar esa oferta. ¿Ah? Así de sencillo. Imaginaos, nos ven a través de los móviles. Sabemos las pulsaciones, sabemos la cámara, con lo cual, maravilloso. El ZMod coincide con las pulsaciones de un individuo. ¿De acuerdo? Si calculamos que un individuo tiene unas pulsaciones medias de 70, el 90 es el ZMod. Significa que a 90 pulsaciones los impactos llegan mucho más dentro. Sobre todo cuando ponemos, imaginaos, ese tipo de carteles diciendo, solo queda una habitación, te pones histérico. Es el momento en el que tú compras. Y lanzarte esa vez de haber maximizado las conversaciones. Realmente lo que tienes que hacer es monitorizar a la audiencia. Básicamente, ha habido muchas cosas durante la historia, pero nunca ha habido algo tan preciso como esto de la web. Y esto de la Apple es fantástico, a todo el mundo le encanta, les encanta este cacharro, ¿no? Nos encanta los web, nos encanta todo lo nuevo. Y realmente hay que hacer cosas para que la gente nos vea como modernos, como cercanos, como algo maravilloso. Nos encanta a todos lo que hace Apple, ¿no? Es fantástico lo que hace, es genial. Todo es fantástico, todo es maravilloso, es genial. ¡Bumba! Hasta que explota. Esto es mi ordenador hace unos meses. Estaba trabajando y hace el ordenador, ¡bum! Y subió como un cuarto así de palmo y explotó. Explotó la batería. Simplemente es para que, sí, mi MacBook Pro, reventado, pero es buenísimo. Una cosa fantástica. Entonces, yo no quiero ni pensar qué te puede pasar si te revienta la muñeca a un iWooch. Pues te la dejas así que vas a parecer algo. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que tenemos que aprender de más tendencias, ¿no? Hay quien afirma que las tendencias son esto, ¿no? Las Cloud Computing, obviamente, ¿no? Todo el internet de las cosas, ¿qué va a suceder? Todo lo que existe lo podemos escanear. Imaginaos, la aplicación Shot and Shop, que existe Shot and Shop, Shot de disparar, Shot de comprar. Ves una blusa monísima en el autobús de una chica que la lleva fantástica y le encaja perfectamente para mi novia. Le haces una foto y te dice dónde la ha comprado, cuál es, y hasta incluso con un programa que se llama iObject sabrías hasta la talla. Esto también vale mucho para cuando estás con un grupo de amigos y dices, ¿qué talla es? Una 42, una 42, pum, a las 46. Esto se llama Shot and Shop. Y Shot and Shop, lo que hace es Shot and Shop. La podéis descargar en Apple Store, Google Play Store, One Mobile, Windows Store, en cualquiera de las stores que queráis, la podéis descargar. Shot and Shop, Internet de las cosas. Todo va a ser leíble, todo va a ser absolutamente digitalizable. Es la digitalización de lo tangible. Ya veréis cómo esto cada vez está más presente. Nos gusta un coche, vemos un Ford Fiesta, le hacemos una foto y nos lo podemos comprar. Encima, en Shot, en One Shot. Es decir, lo quieres, lo tengo. Y encima, en Venta Flash, sabiendo que yo lo he redimido, sé que me gusta. Esto se mete en el CRM y automáticamente puedo hacer retargeting con esa información que sé que estás comprando un coche. ¡Wow! Esto es bárbaro, bárbaro. Estamos viviendo una época súper instantánea. Motores de búsqueda, os he dicho que cada vez van a ser más verticales, más especializados. Por eso me metía antes lo del Scrappy. El Scrappy está en fantástico porque podemos hacer motores de búsqueda adaptados a públicos objetivos. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con el comercio electrónico, es lógico que se mueva, pero a un plano de e-commerce, fijaos, ya el 80% de las interacciones sociales se hacen a través de móviles. Pues imaginaos dentro de 10 años, pues todo va a ser mobile. Yo creo que no va a haber interacciones sociales a nivel de otro dispositivo que no sea un móvil. Y hacer aplicaciones, pero esto de hacer aplicaciones, cuidado, aquí me paro. Fijaos que lo está diciendo un tipo de móviles. Cuidado con las aplicaciones, cuidado con las aplicaciones porque ahora mismo veo que hay un exceso de aplicaciones y apenas el 0,01% de las aplicaciones son medianamente descargadas. Cuidadito con esto. En la mente tenemos 5 aplicaciones. De momento tenemos 5, nada más. La del banco, la de nuestro periódico favorito, correo electrónico, una red social y punto. Y sin embargo, se siguen haciendo y se siguen haciendo aplicaciones. Yo no estoy diciendo que no se hagan, por supuesto que no, pero sí que os digo que cuando se hagan hay que hacerlo con una estrategia. Una estrategia que no se está utilizando. La estrategia que utilizamos en el mundo de los móviles es orbital, no es lineal. Lineal significa que yo planifico una campaña en N-1. Yo asigno un presupuesto, todo va a ocurrir en el tiempo. ¿De acuerdo? Yo en febrero hago un plan de marketing, asigno un presupuesto y lo distribuyo a lo largo del año siguiente. Eso es lineal. No digo que no se le va a hacer. Pero en el mundo de los móviles hay que dejar, digamos, un porcentaje para la orbitalidad. ¿Y qué significa la orbitalidad? Significa que en un momento concreto alguien necesita algo. Es decir, a alguien se le ha subido las pulsaciones. Entonces, en ese momento hay que lanzar la campaña. No sabemos cuándo va a ocurrir. Entonces, tenemos que hacer una cosa de micro momento. Analizamos la audiencia, la segmentamos bien y sabemos en qué momento concreto hay que lanzar una campaña. Esto es lo que hacen los móviles. ¿Y quién decide cuándo hacerla? El propio usuario porque te lo está diciendo. Acabo de hacer la foto a ese vestido. Acabo de hacer la foto a ese coche. Acabo de recibir un código QR. Acabo de hacer una búsqueda por una página web con mi móvil. Acabo de buscar restaurantes con Google. O sea, me lo está diciendo el cliente. ¿Y yo cómo respondo? En tiempo real con anuncios, con mensajes, con derivaciones a otras redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo es orbital. Ya os digo. ¿Por qué? Porque antiguamente se hablaba mucho del inbound. Y el inbound tiene que ver, bueno, no antiguamente, miento. Se habla del inbound ahora. Lo que pasa es que el inbound tiene que ver con la conducción de un mensaje a unos, vamos a decir, soportes. Eso es el inbound. Yo adapto mi mensaje a unos soportes. En el caso del orbital u OCI, lo que conduzco es la persona al soporte. Es la gran diferencia entre lo orbital y lo inbound. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay que saber de las dos cosas para hacer grandes campañas. Porque la gracia está en hacer una integración en el mis de medios. Saber utilizar inbound, saber utilizar OCI, saber utilizar cualquier tipo de mis de medios, saber hacer investigaciones retrospectivas, prospectivas y deductivas y todo eso para poder conseguir hacer esto que se llama el neomarketing. Y el neomarketing no deja de ser más que la combinación de tres cosas que cualquier analista de móviles debe saber. Debe ser un fantástico y preciso analista de neomarketing. El neomarketing, ya os digo, es la conjunción entre la investigación retrospectiva, prospectiva y deductiva. Retrospectiva, aquello que el cliente me ha dicho que ya ha hecho. Hacemos un analytics con Google, es algo que ya ha ocurrido. La visita a la web ya ha ocurrido. Cuando hacemos algo prospectivo, significa que el cliente todavía no lo ha hecho, pero me ha dicho que lo va a hacer. Y cuando hablamos de deductivo, es algo que todavía el cliente no ha hecho, ni siquiera me ha dicho que lo va a hacer. Pero ahí jugamos muy bien la gente de los móviles. Porque como sabemos muy bien espiar, podemos deducir que en un momento dado va a ocurrir ese escenario. Lo segundo, todo el mundo de las tendencias, análisis de tendencias. Tenemos que saber todo lo que está ocurriendo. Internet de las cosas, wearables, cualquier tipo de cachivache que puedan salir, los beacons, los NGCs, los Blue Noise. ¿No se conoce lo que es el Blue Noise? El Blue Noise es una evolución de Shazam que permite, por ejemplo, que aquí no hay ruido ambiente, no hay música ni nada. Pero sin embargo, nuestros móviles podrían recibir cualquier tipo de información del hotel en este momento. Entonces, imaginaos, por ejemplo, que estamos conduciendo, vamos en el coche y estamos escuchando por la mañana el Levántate y Cárdenas. Y están hablando de la cuenta ING. Esa cuenta ING, tú no puedes soltar el volante para pedir información, pero sin embargo, tú tienes descargada la aplicación de Europa FM. Entonces, automáticamente, todo lo que diga Cárdenas va a parar a tu móvil, sin que hayas hecho ninguna interacción. Simplemente has bajado de la aplicación de Europa FM y simplemente has dicho que todo lo que tenga que ver con cuentas corrientes, con bancos y con coches, que vaya tu teléfono móvil. Las posibilidades son inmensas, inmensas. Eso se llama Blue Noise, el ruido azul. Es como el Bluetooth y el Shazam, una mezcla de las dos cosas. Y, por supuesto, saber integrar lo que es la multicanalidad. La multicanalidad que, digamos, que viene a ser como una evolución del crossmedia, de la unicanalidad y de todo lo que se ha hablado de integración, de lo que es el mensaje dentro de los diferentes medios de comunicación. Y, por supuesto, una cosa que es realmente importante, que es el long, life, el no parar de estudiar. Yo no he parado de estudiar en mi vida, o sea, no he parado de estudiar. O sea, lo puedo prometer que no he parado. Yo soy licenciado por ESIC en marketing, soy licenciado en empresariales, tengo un doctorado en economía, tengo un MBA, tengo un máster en programación, soy piloto de comercial de aviones, de aviones, y ahora me acabo de matricular en arquitectura. O sea, para que os hagáis una idea, para que os hagáis una idea lo claro que tengan las cosas, ¿no? ¿Vale? Pero, y me he metido todos los cursos del mundo que he podido, en todos, todos. Cuando he visto un curso, me he metido. ¿Por qué? Porque es importantísimo no parar, no parar, no parar. De hecho, pasa mañana, voy a estar en uno, que voy a ir a ver a mi amigo, bueno, ¿se puede decir que hay que mi amigo? ¿Te lo puedo decir? Vale. Bueno, en Valencia, al sábado, a las 10 de la mañana, en ESIC, está, joder, me voy a dar el nombre, fíjate. Ferrero, coño, Ferrero. De Philips, de Philips, vamos, el que sabe más de e-commerce, yo creo que de todo el grupo. Hablar de cómo optimizar una página e-commerce y tal y yo, voy a presentar ahí en Valencia, a las 10 de la mañana, vengo, voy a Bilbao, aunque no lo creáis, vuelvo de Bilbao. Estoy ahí en Maravacete, me voy a Bilbao esta noche, llego a Bilbao. Me quedo 2.000 en Bilbao, bueno, me quedo a Bilbao, duermo un rato en Bilbao. Estoy en Bilbao, me vuelvo por la tarde y me voy a Valencia por la mañana, a ver a Ferrero, a José Luis Ferrero. Alucinante, alucinante, eso no lo perdáis porque es un espectáculo, un espectáculo. El sábado es a la 10 de la mañana, sé que es, sé que, además, no sé si nos dan un café, espero que sí nos den un café, porque, ¿no da un café? Porque como voy a venir yo de Bilbao, voy a tomar la cafetera entera, pero eso no me lo puedo perder. Si os apetece, ya sé que es un día de playa y tal, pero yo, de verdad, que me voy a plantar ahí. En el SIC Valencia, en el SIC Valencia, allí en la avenida de Blasco Ibáñez. Como sabes, no sé yo ni el número, o sea, yo sé que llego que está al final. Ah, sí, pues mira, al final de la, yo sé que es Cadenar Belloc, esquina Blasco Ibáñez, ahí está, o sea, que es bastante fácil. En el SIC Valencia. Ya os aprovecháis y os vais al Palmar a poner una paella y tal. Es un buen plan, es un buen plan. Por la mañana hacerte la... José Luis Ferrero, es el director de e-commerce de Philips. O sea, un crack, un crack. O sea, merece, merece mucho, mucho la pena que os paséis. Yo, desde luego, ya os digo, que me vamos, distinto kilómetros a semana, que ríete tú, vamos, aquí, ¿eh? Sí, si lo tuviera. Pero yo llevarlo lo llevo, pero no tengo abierto. Otra cosa es bajarlo. O sea, subirlo lo subo, bajarlo lo bajo. ¿Cómo lo subo y cómo lo bajo? Ahí no garantizo. Licencia tengo, ¿eh? Licencia tengo. Y bueno, que no hay que parar de aprender. Por eso os decía que oportunidad que haya, oportunidad en la que me meto. Yo he estado aquí hace... Me he sentado, o sea, me podía haber ido a dar una vuelta, he entrado y salido por llamadas, pero en cuanto veo, escucha que alguien habla, digo, algo se queda, algo es importante. Me he quedado ahí con el SEO, este, el SEO Rush, este, ¿cómo se llama? El SEO Rush, ¿no? Me he quedado con él, ¿no? ¿Cómo se llama? SEO Rush, SEM Rush, SEM Rush. Me he quedado con el SEM Rush ahí en la cabeza. Digo, lo veré luego. El SEM Rush, para que veáis, que cositas que parece que no son nada, se te quedan ahí. Y también me he quedado con esto aquí del pingüino, he quedado con el pingüino, ¿no? Con la barracuda esta, me he quedado, digo, esto también lo tengo que mirar. O sea, es que esto es un sin vivir, ¿no? Como dicen amigos, es un sin beber. Esto es espectacular. Y bueno, pues esto es como comentaba del neomarketing, que hay que saberlo y, por supuesto, el one shot. Hay que aprovechar la oportunidad. Yo creo que lo más maravilloso del móvil es que vais a poder conseguir, vais a poder conseguir que clientes que en estos momentos no son vuestros, en un momento dado sientan la tentación de hacer algo y estar ahí para ofrecérselo. Eso es lo más maravilloso del móvil. Y lo malo, lo malo, y lo malo, repito, que todo el mundo piensa que quieres una aplicación o dos o tres o cuatro o cinco o de cierta ciudad que tiene 542 aplicaciones, os prometo, no puedo decir la ciudad, 542 aplicaciones. Cierta ciudad de España que fueron comprando. No, no tiene por qué haber tantas aplicaciones, sí o no. Todo depende del negocio. A lo mejor eso que os he dicho de la responsive, que no es técnicamente algo móvil, os puede servir. Es una adaptación de la página web para que se vea bien en los móviles. Entonces, no es una estrategia móvil, pero en principio os podría valer. Muy importante, el que construye un hospital no tiene por qué operarte de apendicitis. Por lo mismo en el móvil. El que te hace una aplicación no tiene por qué saber de movilidad. ¿De acuerdo? Este señor del casco no tiene por qué saber absolutamente nada de apendicitis. Sabe construir los hospitales estupendamente, pero probablemente no tenga ni idea de una estrategia de movilidad. Tened mucho cuidado. Y lo mismo con páginas web, y lo mismo con redes sociales, y lo mismo con todo. O sea, cuidadito con el desarrollador, y os lo dice alguien que sabe desarrollar, que a veces cuando no conocemos bien el proyecto, no conocemos bien el producto, no hemos definido bien el público objetivo, podemos hacer barbaridades. Y a veces lo barato sale caro y lo caro sale muy caro. O sea, hay que cuidadito. Entonces, acordaos, un nuevo cliente no se puede hacer planificación lineal o solamente planificación lineal. Hay que hacer planificación orbital, hay que saber hacerlas, y saber de dónde van a venir los ingresos del futuro. Bueno, esto de Martínez, ¿os acordáis del claim ese de donde estés a la hora que estés, no? Martínez te ayuda a vivir. Pues esto es el móvil, el móvil es eso, el efecto Martínez. Donde estés a la hora que estés, eso es el efecto Martínez del móvil. ¿Por qué? Porque lo importante es que, acordaos, que los ingresos van a venir por el ocio. Por lo inmediato. Lo quiero, lo tengo. Por lo instantáneo. Uy, acabo de fabricar esto, lo manipulo. Mis hijas, vuelvo a hablar de mis hijas. Entonces, quieren construir sus robots, pero quieren construirlo lo antes posible. Y enseguida programar para que aquello funcione. Están adictas a este proyecto de BQ, de los robots, ¿no? Se hacen sus cosas. Ahora me han pedido para el próximo año, para los Reyes, una impresora de 3D. Lo van a arruinar. Después del HP Sprout, que se han comprado para digitalizar todo lo tangible, eso es genial. Cuesta 2.500 euros, sí que es caro, pero miradlo. Se llama HP Sprout, es un ordenador que digitaliza lo tangible, es fantástico. Luego lo metes en 3D, te hacen unas cosas fantásticas. Lo ubico, aquellas cosas que las puedas ofrecer en tiempo real, en lugar real. Lo colaborativo, lo que hablábamos antes de Airbnb, de Uber, de BlaBlaCar, etcétera, etcétera. La venta cruzada, ya que estás aquí, te ves lo siguiente. Ya sé que estás cardíaco por reservar una habitación, te voy poniendo letreritos diciendo te queda una, te queda media, te queda un cuarto de habitación, ahí compras, ¿no? Eso es la venta. Entonces, te pones cardíaco y hago venta cruzada. Y, por supuesto, la multicanalidad, la real. ¿Cómo se hace una estrategia? Bueno, pues ya sabéis que en principio hacemos lo que es una planificación, construimos la estrategia, establecemos los objetivos y, curiosamente, os he dado cuenta que lo hacemos al contrario que en el mundo digital. En el mundo digital, generalmente, metemos los objetivos antes y luego hacemos la planificación, aquí es al revés. Primero hacemos la planificación, hacemos lo que es la estrategia de neomarketing, nos acordaos, investigación retrospectiva, prospectiva, deductiva, análisis de tendencias, a integración de mis de medios y luego partir objetivos. Luego, máquina, ¿qué hacemos? O sea, hardware, de software, de componentes, de creatividad. Cuarto, acción de conducción y promoción, es decir, hacer que la gente entre en este sitio y, por último, analizar los resultados y ver las correcciones que se produzcan. Es decir, análisis de lo que llamamos los gaps. Los gaps. Gran problema, que para saber de móviles hay que saber de muchas cosas. No ha habido, igual que en Internet es bastante fácil, si estás acostumbrado a Ubuntu, que estás acostumbrado a Ubuntu, que esto está en Ubuntu, que está corriendo en Ubuntu, o estás acostumbrado a Linux, estás acostumbrado a Windows, estás acostumbrado a Safari, perdón, a Safari, a iOS, estás, a ver, en seguida te adaptas, en el mundo de los móviles es bastante más complicado, ¿no? Porque cada móvil es diferente, cada sistema operativo es diferente, cada construcción, digamos, de las aplicaciones es diferente, es decir, exige un conocimiento más profundo de cada sistema operativo, de cada cosa que hacemos, de cada hardware, de cada software, de cada cosa que tenemos. Bueno, pues ese tipo de cosas es importante. Por supuesto hay que saber cómo funcionan, me da igual, y tener conciencia de que ahora mismo llegar a los consumidores es muy complicado si no conocemos las cosas. Tendencias. Fijaos hasta dónde hemos llegado ya, los de los móviles, hasta sacar cosas para cuando no hay cobertura. O sea, antes la limitación que se enortecía es, oye, ¿y qué pasa cuando no hay Wi-Fi? ¿Qué pasa cuando no hay cobertura? ¿Se acaba la aplicación móvil? ¿Se acaba lo que es la movilidad? Pues no, se acaba de salir una herramienta para que esté, incluso cuando no tengas ni dato, aquí ahora mismo que tenemos poco dato, podríamos tener hasta incluso dato. Fijaos que curioso. Cuando no podemos hablar porque hay un apagón o porque no hay cobertura, tengamos cobertura. Ya la cuadratura del círculo, sin apenas nada, podemos hacer cosas con los móviles. Entonces, tres tiempos de la movilidad, interacción y promoción. No sé cómo es el humor de tiempo. ¿El humor de tiempo? Ah, bien. Genial. Tengo para meter 150 transparencias más tranquilamente. Gestión significa lo que planificamos, lo que hagan los móviles, una aplicación, una campaña, interacción, lo que queremos que la gente haga con esa aplicación. ¿De acuerdo? O sea, lo primero es diseño, programación, es decir, intentar configurar con todo lo que sabemos algo bueno. Lo segundo es cómo conseguimos que la gente utilice eso. Y por último, cómo hacemos que la gente vaya a la aplicación. Son las tres cosas que debemos pensar siempre. Cómo hacemos la aplicación, cómo queremos que la gente quede la web con la aplicación y, por supuesto, cómo queremos que la gente conozca la aplicación. Me da igual que sea por Wi-Fi, me da igual, me da igual que sea por donde sea. El gran problema es que estamos siempre buscando al usuario perfecto y ese no existe. En el mundo mobile no existe. Cada uno es de su padre y de su madre. No tenemos un usuario modelo. La segmentación es muy complicada. Este usuario perfecto en habilidades de murciélago, resistencia de camello, desecho de un mono, memoria de elefante, precisión visual de un águila, no existe. Con lo cual tenemos que reinventarlo. ¿Y cómo lo reinventamos? Ultra segmentando. Ultra segmentando. Antes os he dicho que en la estrategia OCI hay que hacer, digamos, unos micromomentos, ¿no? Para conseguir lo que llamamos el Z-Mod, intentar acortar lo que es el periodo de maduración. Bien, pues esta ultra segmentación nos está proporcionando la fabricación de esos micromomentos. Esos escenarios, en el caso de que ocurra una cosa, mandamos una campaña. En el caso de que ocurra otra, mandamos una campaña. Es decir, hacemos una pequeña trampa diciendo que adaptamos la campaña al público objetivo. Eso sería imposible. Imaginaos una campaña adaptarla aquí a las 100 personas. No es posible. Pero sí sabemos qué tipo de factores existen entre vosotros que se llaman etnográficos, que os dividen a vosotros en perfiles muy similares. No hablo de una segmentación conductual, hablo de una segmentación netnográfica, dividiendo al público objetivo en 1, 2, 3 y 4. El 1 es el influenciador, el 2 es el posibilitador, el 3 es el usuario bridge o puente y el 4 es el self-loop o detractor. Quedándome solo con el influenciador y con el bridge, es decir, con apenas el 5% de todos los usuarios, yo soy capaz de llegar a todos. Esos son todos los trucos de la movilidad, que hacemos escenarios de esa manera para poder alcanzar a poblaciones muy grandes. Sacó el Solomo. El que os hable de Solomo es quien no sabe de lo que está hablando. Y yo no lo digo yo. Lo dice John Doerr, que fue el que acuñó la palabrita en el año 2010. John Doerr, social, local y mobile. Entonces, habéis escuchado muchísimas cosas sobre Solomo. Hasta el año 2014 llegó John Doerr, que acuñó la palabra y dice, ya no funciona. Ya no funciona el Solomo. Ahora es que nos quedamos con el Mo. Bueno, nos quedamos con el Mo. Y esto de qué hacer con el Mo implica, pues que todo lo que hacíamos antes en redes sociales integrados en el móvil. Para que os hagáis una idea, casi todo el mundo de Twitter y Facebook, ¿sabéis cuántas redes sociales debería conocer un tipo de marketing? Unas 1.500. Unas 1.500. Yo estoy dado de alta en unas 3.000 redes sociales. Ahí fuera. O sea, es todo rápido, sencillo y sin preocupaciones. Hassle free. No, joder, no hay ningún misterio, ¿no? Simplemente es cómo se hacían antes las cosas, con delicadeza, con tranquilidad, con pausas, sin prisas. El otro día estaba escuchando por radio, os estaba comentando a mi compañero que estaba escuchando un programa en Radio Castilla-La Mancha sobre este empresario de aquí al lado de Albacete, el de Pastelería Jesús, de Panfeo. Le conocí el Panfeo y decía que, bueno, que él había triunfado haciendo las cosas poco a poco, uno a uno, que cada pan se hace. ¿No lo habéis visto? ¿No lo conocéis? Madre mía. Espectacular, una empresa, una empresa que es la quinta, es esta generación, ¿no? Pero ahora llega que venden hasta Japón, vendió pan. O sea, cuando dicen que algo es imposible, no es imposible, simplemente que hay que ver la posibilidad. Y bueno, decía que tenía que luchar con algo tan impresionante como es la inmediatez, ¿no? Que antes la gente, sí, es una ofrece como de colines, así muy duros y tal, y decía el señor que, bueno, que han tenido que darle una vuelta al concepto para convertirlo en inmediato, ¿no? Algo que antes se vendía de artesano, que sigue siendo artesano, hecho a mano, sin colorantes, sin conservantes, que ese es el claim realmente, pero sin embargo es darle el justo punto de marketing para convertir algo que es tradicional en algo one shot, en algo inmediato. Y ahí está la gracia del gran trabajo que han hecho en marketing. O sea, darle ese puntillo, darle ese puntillo para conseguir algo, algo que en principio no tiene forma de venderse one shot, porque claro, una cosa artesanal no hay manera de venderlo one shot, ¿no? No lo puedo mcdonalizar, no lo puedo mercadonizar, pero sin embargo yo lo han conseguido, ¿cómo? Comunicando, diciendo, no te preocupes, yo no te lo mcdonalizo, pero te estoy dando una cosa que inmediatamente, lo más rápidamente posible te lo pongo en tu mesa, allá donde te encuentres. Y está en los mejores restaurantes del mundo, desde Japón hasta, vamos, hasta Tierra del Fuego, vamos, hasta América Latina. A mí me enorgullece estas cosas, ¿no? Y bueno, satisfacen las necesidades, llama la acción a la gente, monitoriza, todo lo que hagas, mira lo que pasa, ¿no? Hemos hablado antes de esta herramienta para ver qué hace la competencia, pues por supuesto, utilizad también para mobile, a ver qué dice la gente, Web6, Radiant6, Webrunner, me de la herramienta que utilicéis, pero sabéis lo que está diciendo la gente, es muy importante, ¿por qué? Porque el móvil tiene una capacidad brutal de poder, entre comillas, entre comillas, espiar lo que la gente dice, dejamos demasiado rastro, lo de las cookies es un juego de anillos en comparación con lo de los móviles, decimos tantas cosas, whatsappeamos tantas cosas, nos hacemos tantas fotos, imaginaos los selfies que nos hacemos, tengo un amigo que tiene una compañía que está sacando provecho de los selfies, ¿por qué? Porque todos los selfies que mandamos, como sabéis que está encriptado un fichero que se llama Exif, ese fichero que se llama Exif se desencripta y se puede saber si ese selfie está hecho en un lugar o en otro lugar con un determinado móvil u otro móvil, con lo cual, como corren los selfies, como corren los memes, como corre tanto a través de las redes, ¿qué ocurre? Que yo haga, bueno, él agarra toda esa información y la convierte en material de uso para las compañías de marketing, o sea, es donde se lleva más el azul, más el verde, donde hay más españoles en un momento, donde se producen más fotografías, en qué momento, y hasta incluso para desenmascarar, oye, mira, pues aquí disfrutando de unas maravillosas vacaciones en el Caribe, pum, y sale Torremolinos, porque las coordenadas aparecen Torremolinos, o sea, ese tipo de cosas es la que está haciendo él, o sea, el móvil es un elemento muy curioso, cuidado con lo novedoso, que a veces es malo, pero esto es interesante que estemos encima y no quiero irme sin contar los cuatro requisitos que tenemos que cumplir para hacer una acción mobile, la primera es la innovación constante, la segunda, la creatividad, la tercera es la viralización y la cuarta la personalización, me da igual el orden, y qué significa esto, innovación constante significa que estar pendiente qué está pasando, wearables, iWatch, Google Glass, internet de las cosas, lo que esté ocurriendo, creatividad, si no le damos un punto creativo esto no tiene sentido, o sea, no tiene sentido, las cosas bellas se venden mejor que las cosas no son bellas, lo viral, significa que todo lo que exista tiene que ser compartido y tenemos que organizarlo para que la gente lo comparta, es lo que os he dicho antes de la etnografía, usuario 1, 2, 3, 4, el influenciador habla, hay que controlar la influencia, y por supuesto la personalización, ya os he dicho también que no se puede personalizar ni ultra personalizar, pero puede parecerlo, pongo un rápido ejemplo de innovación, un cartel en el que pongamos un código NFC y un código QR y que la gente lo redima y que en un momento dado, bueno, pues todo lo que haya en el cartel vaya a tu móvil, estamos digitalizando lo tangible, advertiros que el móvil es el mejor amigo del offline, el mejor amigo del offline, de hecho, el móvil no existiría si no existiera el offline, si no existiera la televisión, la radio, la prensa, la prensa escrita, todo esto que tenemos delante de nosotros tiene sentido que ocurra, ¿sabéis? un QR, ¿por qué? porque todo lo que haya aquí metido va a parar a nuestros móviles y es una de las mejores maneras de digitalizar lo tangible, somos muy amigos de lo tangible, de lo real, de lo que se toca, a fin de cuentas ya sabéis que somos seres humanos, lo digital es solo efímero, lo real es el bar, la caña, los amigos, eso es lo real, ¿no? A ver, yo soy el mayor enemigo del QR que vais a encontrar en la sala, pero tengo que reconocer que es la mejor manera de expresar una tangibilización, yo prefiero un blipar, pero ¿qué ocurre? que si el blipar no dices que existe, la gente no va a saber que hay algo. Si os bajáis la aplicación de blipar ahora mismo, proyectéis en la pantalla, os va a pasar algo, nada malo, simplemente que EasyJet os va a dar una información sobre, casualidad, sobre Grecia, pero de vacaciones, nada de vuelta al drag, nada por el estilo. Y a mí me gusta más, a mí el QR no me gusta porque me parece muy feo, muy intrusivo y luego el gran problema es que mucha gente no tiene el lector de QR en sus teléfonos, ¿no? Por eso yo siempre digo que de una estrategia aparte, esto es más, muchas gracias por la pregunta, hay que contextualizarla, hay que enseñar a la gente para qué valora tecnología y cómo usarla, darle un valor, porque si no se le da el valor por mucha tecnología que pongas, la gente no lo va a utilizar. Si yo por ejemplo aquí, imaginaos, os digo, aquí tenéis una, ya sé que es el ejemplo más bestia que puedo poner, yo os digo que si os redimís esto, te regalo una botella de whisky, estoy seguro que te buscas la vida por buscar un lector. Mira, ayer estaba en un centro comercial, le estaban regalando no una botella de whisky, estaban regalando mentos y lo único que tienes que hacer es llegar con el móvil, arrimarlo en una máquina y que aparecieran los mentos. Había colas y vamos que se aprendía la gente a bajarse la aplicación. Había una señora mayor que decía, hijo mío, que no sé, digo, hay que hacer esto, vamos, tardó 30 segundos en bajarse la aplicación, en saber lo que era el beacon, el NFC, en meter el código por un paquetito de mentos. Entonces, imaginaos que si le metes una botella de chivas, ya directamente, vamos, aprenden en 5 segundos. O sea, que todo hay que contextualizarlo, todo hay que contextualizarlo. Igual que los pagos móviles, ¿perdón? Ya, al final, al final, al final lo he visto, al final lo he visto, sí. Lo he visto, lo he visto, al final lo lleva, en la guía práctica, al final, en la última página aparece, lo he visto. Y además me ha sorprendido que hubiera un afiliado arriba en Asturias, que no lo sabía. Es alucinante. O sea, ese debe ser un, vamos, el verso suelto, ahí arriba, no sé, ¿no? Curioso. Y es, y es curioso, es curioso también, que habéis puesto todas las direcciones menos la suya. ¿Todas las direcciones menos una? Sí, hay una, hay una algo que falla, luego os lo comento. ¿Sí? Sí. Vale. Pero no es malo, Lo consultaremos. Fijaos, cartas en un restaurante, con blipar, con blipar, me la he leído entera, entera. Hasta los platos, los platos, me he leído los tipos de cuchillos, me he leído, hemos, he visto las migas, he visto el pisto, he visto, bueno, todo, todo, he visto todo. He empezado por el principio, la historia, la historia de los cuchillos, en Albacete, ya distingo entre lo que es un jerezano, ¿era? Uno de Jerez con uno de Sevilla, con uno de Jerezana, ya la sevillana, ya la distingo, y una albaceteña, ya la distingo, por el filo, junta, ya sé lo que es un filo de espada, ya sé lo que es un trinchador, ya sé lo que es un trinchador, ya sé lo que es un trinchador, es una joya, o sea, una auténtica joya, te lo digo en serio, es una joya. ¿Perdón? La vuestra. Sé que tengo una, lo siento, pero es que no lo puedo soportar, y hasta incluso, no, lo que está el mapa, no, está el mapa, está el mapa, y me falta el mapa de los chicos de Asturias. No, no, no me refiero a eso, me refiero a las calles. Ah, bueno, bueno. En las calles, en las calles. Me refiero a las calles. ¿Es que tengo un don? ¿Dónde? Sí, ahí lo he visto, pero digo, aquí el mapa, el mapa de la calle, porque está en todo el albacete, pero no está la de Asturias. Pero os he dejado, os he dejado, os he dejado, bueno, pues mirad, ahí tenéis también, pues una forma de llevar aquí a las cartas, también este mundo de lo que es el blipar. Me encantaría que os dejara el blipar, B, L, I, P, P, A, R, B, L, I, P, 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 A, R, es una evolución del QR, es una evolución fantástica, B de Burgos, L de Luxemburgo, I de Italia, P de Pamplona, P de Pamplona, repetida, A de Alemania, R de Rumanía, blipar. Y si queréis ver ejemplos, os metéis en Google, y ponéis Pinterest, blipar, y salen un montón de ejemplos de cosas que se están haciendo tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Son increíbles, increíbles como estas, estas, o QRs raros, esto me encanta, la tangibilización, o sea, lo digitalizando, lo tangible, pides una, si se te ha olvidado redimir el código, ya no tienes otra gratuita. ¿Por qué? Porque tiene que estar o la cerveza fría o el vaso lleno. Si lo has dejado enfriar, el código se borra, desaparece, o sea, porque se derrite. Es buena, es buenísima, me encanta. En Domondo, pues las viralizaciones que hacemos, ¿no? Y por último, lo que es el mundo de compartir y la colaboración con el Forexquad. Resumiendo, que todo tiene que estar, no porque no se ha contextualizado, o sea, al final la gente es hartada de decir, este ha hecho para ganar medallitas. Ya está. No, por eso es que yo, hace mucho tiempo que yo lo tengo, yo tengo un establecimiento, un hostal, y yo lo tengo allí para que la gente, y no he tenido nadie que haya ido y me haya hecho... Hombre, la idea es que... Hace cuatro años que hubo uno y me enteré que lo había, y cogí, y me hice, mandé, me mandaron la pegatina de Estados Unidos, pero ya no he tenido... Pero es que tienes que contextualizarlo, la gracia está que lo contesto... Hombre, le voy a refiar a ti si tienes que hacer algún regalo, alguna cosa, la historia está en esa. A las cinco veces que vengas te regalo el desayuno, a las cinco veces que vengas te regalo el parking, yo qué sé, darle una vuelta. Yo creo que todo este tipo de cosas está muy preparada para eso. La gente quiere cosas y está dispuesta a hacer algo si tú le das algo. Por eso hablamos de la pre-gaming, la gamificación, el ocio. Cuando hablaba de ocio al principio que os he dicho dónde van a venir las fuentes del futuro, cuando decía ocio no es que realmente sea el ocio, o sea, que estemos todos el día de juerga, no, no. Hablo del ocio en cuanto a la gamificación, en cuanto a hacer las cosas divertidas, en cuanto a que la gente pruebe las cosas, en que haya simulaciones, en cuanto a que si tú, por ejemplo, tienes una aplicación para pagar, pues antes de utilizarla que le dejes al cliente, por ejemplo, que la use con algo para que practique, antes de, no sé, hacer todo más divertido, o sea, mucho más cercano. Sí, me refiero hoy en el mundo online, todo el mundo nos damos tortas por conseguir arrobas para lo que es, y al final tiene que ser muchas veces con regalos, con tal, o dame esto y te hago así. Tampoco eres un super fan del regalo. No, me refiero, no es regalo, o algo es esto, o mira, yo te puedo dar, o te, yo te confirmo que tengo una habitación con vistas y me haces esto en tu reserva. Claro. Son cosas, es jugar un poco así, o tienes una botellita de agua, o tienes un par de botellas de agua, yo qué sé, cositas pequeñas, estas pequeñas que lleguen. No, no, si la gente lo que tiene es eso, la gente tendemos a, nos damos tortas, hay gente que tiene los precios más altos para poder hacer ofertas, porque la gente va directamente a comprar la oferta aunque le cueste más. Pues nada, si queréis alguna pregunta, bueno, se me olvidaba deciros que todo esto es para conocer total al usuario, ¿no? Y ya conociendo totalmente al usuario, pues podríamos, pues, prácticamente hacer de todo. Y que eso no ha hecho más que empezar, ¿eh? Gracias. Vale. Obpectacular. A mí personalmente me ha sorprendido mucho el enfoque de la charla. No, si alguien tiene alguna pregunta que se puede sacar, ahora os vamos pasando. Os recuerdo, porque voy a dejar ya el micro, rellenar por favor la encuesta, es importantísimo y si nos dejáis el email recibiréis las presentaciones, incluso el enlace a los vídeos que... Sí, que luego hay ejemplos, ¿eh? Así que sí que es muy importante para nosotros, hacemos el esfuerzo, pero por favor, rellenánosla y dejamos unas preguntas. Bueno, yo tengo que decir que me he quedado, me he quedado realmente alucinada con la charla para gente como yo que somos profesionales del sector siempre tener una ponencia así y realmente aviva el fuego de querer dedicarnos a esta profesión y tener mucha motivación y con ganas de evolucionar y bueno, yo te quería preguntar, nos has hablado de un poco de la previsión que crees que va a ir sobre la más especialización, búsquedas que hay más verticales, todo y yo quería preguntarte qué previsión, si nos puedes hablar un poquito más, qué previsión crees que va a tener el mobile de aquí a los próximos años, un poco basado en tu experiencia. mira, no sé si sabéis que nos llamaban los gutis, ¿no? ¿se acuerdan del Juegos de Madrid? Sí. Pues la gente que nos dedicábamos a los móviles nos llamaban los gutis porque éramos la eterna promesa y claro, después de 15 años se tuvo que retirar los gutis para dejarnos cancha. Entonces, entonces, claro, después de 15 años en el que estuvimos haciendo prácticamente envíos de SMS, envíos de premiums, envíos de manda el número tal y consigue no sé qué o bájate el tono, el politono, el jugo de la culebrilla, no sé si os acordáis, bueno, es que yo soy muy mayor pero bueno, nosotros que soy más jóvenes jugábamos con los nokias con una culebrilla en fósforo verde que iba navegando. Pues eso lo vendíamos, ¿no? Suscríbete a tal y bájate no sé cuánto, el politono, bueno, ¿qué ocurre? Pues que eso nos marcó mucho como que esto no era tan bueno o tan importante como lo que es ahora. Ahora con los smartphones y con los iWatch, con todos los wearouts, con las Google Glass, con todo lo que está llegando, con los beacons, con los Bluetooth, con los Blue Noise, con los Athams, hay tantas cosas por hacer que al final ha explotado. Guti se ha retirado, se dedica, bueno, pues a la presa del corazón, valora los saltos de trampolín y ese tipo de cosas. También es cierto que el mejor gol que he visto en la historia del fútbol lo marcó Benzema pase de Guti en un Madrid deportivo de la Coruña que fue algo increíble, o sea, increíble, increíble, se quedaba solo, tacón hacia atrás, Benzema, aquello fue, o sea, yo todavía estoy llorando de ese gol. Yo creo que es la única jugada que ha hecho Guti en su vida, pero eso, bueno, y un gol contra la Roma, un 4-0 que fue también fantástico, pero es un jugador muy bueno, lo que pasa que es muy vago, pero no le gustaba jugar al fútbol. Bueno, nosotros yo creo que ahora mismo solo podemos crecer y de hecho estamos haciendo el 80% de las interacciones sociales, es decir, las redes sociales son móviles. Ahora mismo ya hay más navegaciones por móviles que por internet. Se habla, se habla que el usuario que usa el móvil es un 62% más rápido al hacer cosas que el que no lo usa habitualmente. Se habla que el 83% de las ventas de no tangibles el próximo año va a ser por móviles, tickets, entradas, contenidos, va a ser por móviles. Se habla que el mayor consumo de vídeo se va a hacer a través de móvil. Se dice que la combinación móvil, internet, juegos, televisión interactiva va a ser móvil. La relación entre lo que es el Smart TV y la persona va a ser a través de móvil. Chromecast, Apple TV, contenidos que vamos a ver y que vamos a cambiar a través del móvil. Las nuevas aplicaciones están haciendo que todo lo que nos rodea sea móvil. Que sea móvil. O sea, los eventos que se están haciendo van a ser cada vez más móviles. O sea, es que no os podéis ni imaginar cómo algo que era hipermarginal se ha convertido ahora mismo en el conductor de las campañas. Vaya. Y para, por ejemplo, para algo más local, ¿no? Para pequeños comerciantes. Es que el móvil igual es grande. O sea, el móvil es el primer medio de comunicación, el primer medio de comunicación, la primera plataforma en el que por primera vez en la historia, ¿sabéis? ¿sabéis también de por qué las grandes marcas, las grandes agencias de publicidad no hacen buenas campañas móviles? Primero, bueno, primero porque no saben hacerlas. Y en segundo lugar, porque los grandes clientes los tienen. Porque si mañana una pequeña empresa, un pequeño hotel, un pequeño restaurante, un pequeño lo que sea, una pequeña industria con capacidad de movilidad se iguala al grande. La capacidad de one shot, el móvil es tan barato de hacer, es tan increíblemente low cost, que una buena campaña móvil iguala a grandísimas campañas de móviles de grandes. ¿cómo ha llegado realmente a nosotros el WhatsApp? ¿Han hecho grandes campañas de publicidad? ¿Cómo ha llegado el Facebook a nosotros? ¿Han hecho grandes campañas de publicidad? ¿Cómo ha llegado el BlaBlaCar? ¿Han hecho grandes campañas de publicidad? No, han utilizado las capacidades móviles que tenemos nosotros de compartir los comentarios, los comentarios en Twitter para hacer crecer. O sea, han llegado a todo el mundo prácticamente sin esfuerzo. Y esa es la ventaja principal. Por eso, yo cuando te decía antes que me daba mucha rabia que llegaran los bookings, que llegaran los Expedia del sector hotelero, es porque me da mucha rabia que esta baza que la puede jugar el hotelero perfectamente, individualmente, y canalizar un montón de reservas a la venta directa, no se esté haciendo y que la estemos canalizando a través de Expedia, a través de Elite Dreams y todos los Dreams del mundo. Lo hemos forzado. ¿Por qué lo hemos forzado? Yo estoy absolutamente en contra de lo he forzado. Lo que hay que intentar es recuperar al cliente y hacer un reservar directo y canalizarla. ¿Y cómo se consigue eso? Conociendo al cliente, fidelizándole, preguntándole cuánta gente tiene un restaurante y jamás ha preguntado quién es. ¿Cuándo se ha creado una base de datos sobre la gente que va al restaurante? ¿Cuándo hemos preguntado a la gente si le gusta este vino o no le gusta y tal y has formado una base de datos que has hecho una retroalimentación viral? ¿Cuándo hemos intentado que la gente haga un escaneo de nuestra carta? Como habéis visto hace un segundo en este restaurante mexicano y se ha viralizado mi carta por todo el mundo. ¿Cuándo se ha hecho una carta como la del Friso, un restaurante italiano individual que ha convertido que los iPads que la gente introduce en el restaurante se convierten en una experiencia que puedan ver cómo se cocina su plato en la cocina? O sea, cuando se marcha el plato, ese plato se ve cómo se lo están cocinando dentro. Claro, en un restaurante voy a decir, ni de broma, ni de broma porque no quiero que lo vea el cliente, ¿no? Como hago los fettuccini, ¿no? Hago. Pero, mientras que habrá otros que dirán oye, fantástico, ¿no? ¿Cómo estamos consiguiendo que la pequeña empresa y media empresa se esté igualando a la grande? O sea, no os podéis imaginar la cantidad de pequeñísimas empresas que de repente están subiendo la facturación como locos y están sacando la vida. Hay un libro fantástico que me encantaría que leyerais que se llama ¿Cómo volver loco a la competencia? Que es de Guy Kawasaki, Guy Kawasaki y es un libro fantástico porque es un conjunto de anécdotas de pequeñas empresas que han machacado la competencia a las grandes. O sea, de cerrar. O sea, pizzerías que han hecho cerrar a McDonald's, tratorías que han... O sea, el bar del barrio que ha conseguido cargarse un Starbucks. Hay una experiencia brutal en Sudamérica que se llama Sweet & Coffee. Una familia, un matrimonio que tiene una cafetería ha conseguido echar a Starbucks del país. O sea, es espectacular. O sea, empezaron a crecer, a crecer, digo, que no os queréis cerrar, no, no, voy a por vosotros. Y eran dos señores haciendo café. Y entonces, empezó a crecer, 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 y los han echado. ¿Cómo? Hablando con el usuario utilizando mucho los móviles, las redes sociales. Sin apenas presupuesto. Gaika Wasaki, ¿Cómo volver loco? La competencia se llama el libro. Nos va a encantar. Y para lo de los momentos, el libro que recomiendo leer se llama El momento de la verdad, de Momento de la verdad, de un autor sueco que se llama Jan Carlson. Un libro fantástico, fantástico, impresionante. ¿Alguna otra pregunta? Jesús, yo te quería decir que bueno, después de todo lo que has contado, pero no has nombrado una palabra que es la clave de todo lo que has contado, que es... me voy. ¿Qué es la descentralización? Pienso, ¿no? Yo creo que cada vez todo está más descentralizado. Ese es el truco de la tendencia. A ver, yo creo que todo está más abierto, más abierto. es curioso porque hablamos de geolocalización y monitorización, hablamos de geolocalizar a la gente, hablamos del one shot, hablamos de donde estés a la hora que estés, pero sí es cierto y te doy la razón que estamos descentralizando los mensajes, haciéndolo cada vez más personales. Y es cierto. Yo te quería preguntar sobre qué piensas sobre, como hemos hablado de muchos dispositivos móviles... Yo no pienso nada, ¿eh? Sobre muchos dispositivos móviles... Te da tiempo a pensar. Y la de... los sistemas operativos están desfragmentados. ¿Qué piensas, por ejemplo, en el HTML5 como lenguaje general para todos los dispositivos? A ver, yo no soy un detractor del HTML5, no lo soy, no lo voy a ser. O sea, no lo sé, pero también os digo que no todo queda ahí en el HTML5. O sea, no soy un detractor, igual que tampoco lo soy de los QRs ni de muchas cosas, porque yo no soy detractor de nada. Yo soy súper... Yo soy partidario de todo. Si me cuándo se use bien. A mí el HTML5, tengo que decir, que ha ayudado a localizar a la gente cuando navegaba en web, con lo cual ha ayudado mucho, pero también ha destrozado muchas campañas por culpa del retargeting. O sea, todo lo que estamos viviendo ahora mismo de estar navegando por una página tal y de repente, pues, nos aparezca esa publicidad de la que hemos navegado en diferentes páginas, pues, esto viene producto de los desarrollos del HTML5. O sea, que hay cosas buenas y cosas malas. Pero no acaba todo el HTML5. No te puedes casar con nadie. Pero bueno, también es cierto que el HTML5 te está ayudando a poder hacer una página web y focalizarla en diferentes páginas. O sea, hacer una página web o una página móvil y en páginas de todo el HTML5, hacer una web app. Te da mucha cancha. Sí, es muy plástico. Y luego, por último, ¿cómo el Bitcoin va a revolucionar las finanzas personales? A ver, esta pregunta es alucinante. Y además, no puedo irme de aquí sin contestarla. Me ha preguntado que cómo el Bitcoin está revolucionando las finanzas personales. Ahora mismo, el que no sepa navegar por la web está muerto. También os lo digo. Antes hemos hablado de Google, pero también es importante saber que hay mucha gente que empieza a navegar, empieza a buscar con buscadores alternativos. Ese 5% de diferencia entre el que el año pasado y este es porque es gente que ya no empieza a navegar a través de Safari, ni de Chrome, ni de Firefox, ni de Explorer, sino que empieza a través de Tor. Y Tor, claro, Tor ya te hace ser un usuario superdotado, superlativo. Y dentro de Tor y toda la red es donde corren todos los medios de pagos alternativos no respaldados con gobiernos como pueda ser la red de Bitcoins. Yo creo que Bitcoin ahora mismo va a ser la solución para muchas personas que ahora mismo tengan que escapar de los sistemas financieros tradicionales. Y no digo escapar en el sentido malo, sino en el sentido de, imaginaos que yo estoy trabajando en China o estoy trabajando en un país como Australia y entre coste de transacciones se me va a los márgenes, pues a lo mejor el Bitcoin va a ser la solución para ese tipo de... Lógico, lógico, es que te quiero invitar en Valencia además, porque tú sí que estás en Valencia, ¿no? Sí, Madrid, Valencia, estamos en Pamplona, estamos en Málaga, estamos en Sevilla, estamos en Bilbao, estamos en Barcelona. Pues bueno, como el sábado nos vamos a ver, como he dicho, ¿no? Sí, el sábado, el sábado a las 10 en Valencia, espectacular, Te invitaré a que compartieras pensamientos con la asociación que tenemos de Bitcoin en Valencia, está fundada en Valencia, yo soy el único de Albacete que la he fundado junto con más gente de allí de Valencia. Yo tengo un cartel, un wallet de Bitcoin que compré a medio dólar el Bitcoin. ¿Cuántos compraste en la cuestión? Lamentablemente, lamentablemente compré 100 dólares. Yo compré a 180 euros. Y vendí, y vendí, y vendía 30, 40, pareciéndome a aquello exagerado. Estamos en 500 y pico dólares el Bitcoin. Y el sistema funciona. Un sistema de pago alternativo, haber cajeros, donde está el... Yo pienso que es la que es el futuro totalmente, pero el pueblo lo dirá, ¿no? con el paso. Sí, y que la gente se familiarice con el uso de ellos. Pero vamos, Tor, descargaros Tor, torproject.org, torproject.org, os lo descargáis, y tenéis ahí un navegador diferente. Y dentro de torproject.org, os descargáis el navegador, luego podéis navegar por DuckDuckGo, que es el, vamos a decir, el navegador estándar. Tengo que probar el buscador estándar, y luego a partir de ahí pues explorar un poquito la cosa. Vale, un comentario.